Música Mira que el grano ya muy pronto viene Porque la guerra ya siempre mereció De cuando jodan por el mundo entero De la resistencia aproxima ya Ahora va a tener que saber no trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galazón La bella corona de la salvación Mira el hueco de luna viene en las nubes A levantar un suyo que nos llevará Pero hay un motivo que es de grande gozo Acercar a Cristo porque viene ya Ahora va a tener que saber no trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galazón La bella corona de la salvación Mira que en el cielo hay un galazón Mira que en el cielo hay un galazón Mira que en el cielo hay un galazón Ya no crucificas a tu Redentor Ya no eres precioso, ya no eres hombre Ahora te pasa y te da perdón Ahora la regüenza ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galado Esta bella corona de la salvación Mira que en el cielo hay un galado Con él se levantará Esta bella de otro bechino de su vida La gente que se prepara Con él se levantará A los años que van Por toda la eternidad A los años que van Donde muertes no habrá Solo los dos pasajos Ahí me van a dar A Jesús mi salvador A Jesús mi salvador A Jesús nos levantó A los años que van Y ya no crucificas Mira que en el cielo hay un galado Y ya no crucificas Que en el cielo hay un galado Que en el cielo hay un galado Que en el cielo hay un galado Y ya no crucificas Por todo el cielo hay un galado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!